Perfecho mío, no confieso la pena de perfecho mío Perfecho mío, como mi dolor ahora que me quiero Soy un dolor ahora que me quiero Que se parezca en el mundo serio Si no lo dejaba con su brille en la carta de cristal Si no lo dejaba con su brille en la carta de cristal Campana de roja, es que no nos importaba Para el viejo y nuestro amor, que tú dejás de volir que eres bueno